universalmente kim kardashian es la celebridad más peligrosa de internet hola yo soy ma marco antonio velásquez y esto es universalmente kim kardashian es una de las celebridades más famosas polémicas e influyentes de internet a nivel mundial no hay semana en la que no cause comentarios de admiración de sus millones de seguidores o de rechazo y críticas de sus detractores con las reveladoras fotografías que publica pero sabías que además de ser la reina de las redes sociales ocupa el primer lugar en la lista de celebridades peligrosas del reino unido y está entre las 20 primeras de eeuu los expertos de la firma de seguridad mcafee también la catalogan como una de las celebridades más peligrosas la razón por la cual es considerada peligrosa es porque los criminales cibernéticos acostumbran emplear los nombres de las celebridades más buscadas en internet para que los usuarios sean atraídos hacia enlaces de sitios infectados por códigos maliciosos que roban datos personales y contraseñas otras famosas que han sido usadas en años pasados para atraer a los internautas a páginas engañosas son britney spears y la cantante adele los expertos de mcafee explican que el lanzamiento de nuevos discos de cantantes es una de las oportunidades que los cibercriminales aprovechan para hackear los sistemas informáticos de los usuarios que intentan descargar una canción otros nombres de famosas usados como anzuelo son los de la supermodelo naomi gamble y el de la hermana de kim kourtney kardashian en eeuu uno de los primeros nombres empleados es el de la actriz y modelo ruby rose quien protagoniza la exitosa serie de netflix orange is the new black en cambio son pocos los nombres de hombres usados por los cibercriminales sin duda el mundo en el que vivimos está sumamente influenciado por la cultura pop y las redes sociales algunos internautas suelen hacer clic en enlaces sospechosos que prometen contenido especial sobre sus celebridades favoritas el jefe científico de mcafee quien ha colaborado con varias agencias que manejan casos de delitos cibernéticos comentó que en nuestro mundo hiperconectado es importante que los consumidores se lo piensen dos veces antes de hacer clic y se protejan de amenazas como la infección de sus dispositivos o la suplantación de identidad y tú qué piensas sobre esto nos gustaría conocer tu opinión escríbela en los comentarios si es interesante la información de este vídeo dale like compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a universalmente para no perderte ningún contenido interesante y si quieres descubrir datos sorprendentes sobre la naturaleza visite el canal que se llama mundo animal ojalá te guste y te suscribas enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el vídeo somos más altos que hace años se ha incrementado la altura un promedio de 7.5 centímetros lorena zamora rey velásquez brandon gaon de iber alexander janet mora quintero betzania reyes ángel jonathan y un buen flores guillermo da costa roberto kevin cancino conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente